Siento realmente mucha bronca, mucha indignación con todo lo que está pasando a nivel de las noticias nacionales y decir por qué no, por qué el año pasado no se pudo hacer lo que ellos estaban haciendo. Esa es la bronca, la indignación más grande, que tuvieron el tiempo suficiente para remediar el error y no lo hicieron, ni en la provincia de Córdoba, ni en Neuquén, ni a nivel nacional tampoco. El presidente el año pasado en una nota dijo que no estaba enterado del caso de Solange ni de la carta que yo le había escrito y realmente es lamentable. Cuando ves la foto, los videos del cumpleaños de la primera dama, ¿qué sentís? No, no, muchísima bronca. Es decir, por qué el entrenador de Dilan tuvo más derecho que Solange, el peinador, ella misma, que tiene diferente Fabiola Yanni que Solange y lamentablemente ahí está demostrado la doble vara. Ellos tienen, con la impunidad total, pueden hacer lo que quieren y la gente común, lamentablemente no. ¿Crees que la muerte de Solange cambió algo? En cierta forma sí, cambió los protocolos. Acá en la provincia de Córdoba el COE casi desapareció después del tema de Solange. En la provincia de Arrioja se empezó a habilitar para hacer la despedida del último adiós en Cava y en la provincia de Neuquén sacaron la ley del último adiós dos meses después de fallecer Solange. ¿Por qué crees que esa ley no pudo ser de nivel nacional? Porque lo toma como partidario, no humanitaria como fue Neuquén. En Neuquén la sacó un partido minoritario, allá está el movimiento popular neufino que hace más de 40 años que están, pero tomaron como una ley inmunitaria. Y a nivel nacional es más partidario que otra cosa y supuestamente es por eso. Y ayer en el viaje es como que revivís todo, pasar por el mismo lugar. Realmente es dolor, es dolor y todavía no puedo hacer el duelo por todas las noticias permanentes que pasan en los medios. Y ojalá Dios quiera que el día de mañana, yo creo que pedimos a nosotros justicia por ella, que paguen los responsables, sabemos que no son los cuatro imputados que están en la causa, sino la gente realmente que tuvo el poder en Córdoba para hacernos regresar a Neuquén. La recuerdo como lo que era, una persona bella, hermosa, que se expuso a las cámaras pidiendo para vernos y no quería, pero como te dije anteriormente fue por ella y por muchos, y con todo el amor que sentimos por ella siempre. Recordarle que mañana está la convocatoria en Patio Olmos a las 17 horas, una marcha en paz, tranquila, no partidaria, y familiares que quieran llevar la foto de ellos lo pueden hacer tranquilamente, porque es por todos.